Hola, buenos días. Hoy voy a preparar un bacalao con tomate. Mirad, el tomate casero que lo hice el otro día. Lo voy a rebozar un poquito con harina de garbanzos. Este bacalao, cuatro trozos voy a hacer. Este bacalao es congelado. Lo he descongelado, lo he secado bien seco y le he agregado un poquito de sal para que se ponga un poquito con sabor. Una vez que lo frío, lo aparto en un plato. He hecho el tomate, lo dejo cocer como dos o tres minutos el bacalao con el tomate y se acabó. Esto es muy rápido. Como está el tomate hecho, pues se hace rápido. Mirad, una vez frito, con una cuchara, voy a echar tomate por encima, que se cueza un poquito. Cuando empiece a hervir, pues ya le cuento dos minutos. Quizás le dé la vuelta para que se haga por los dos lados, porque como es fresco, vamos, congelado, pero es fresco. Entonces, lo vamos a dejar un poquito así. Quizás le dé la vuelta, ya he dicho, para que se haga por los dos lados y luego ya emplatamos. Bueno, ya está. Teniendo el tomate hecho, se hace seguido. Mirad qué pintaza. Mirad qué pintaza. El tomate, pues buenísimo, claro, siendo casero, lo he dejado un minuto por cada lado. Le he dado la vuelta, aunque esté frito, pero para que no quede crudo por dentro. Y luego le he agregado un poquito de aceite de freír el bacalao para que deje sabor. Bueno, pues espero que os guste. Y lo he dicho, un besito. Y que paséis poco calor, porque hace mucho. Hace mucho calor. Un besito para todos. Hasta luego y buenas navidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!